Bueno, vamos a hacer una imitación de su imago de efemería, de Rodani en este caso Yo a esta mosca le llamo la Yosu Fly Le llamo así, digamos, el nombre de un amigo, Yosu Que es a la primera persona que vi montar efémeras con olas de culo de pato invertido La verdad es que la mosca que él hace se parece bastante poco a esta Y esta, pues bueno, es una evolución, prácticamente todos los años la voy cambiando Esta es la última, el último modelo Y es una imitación que yo creo, pues muy buena Bastante realista Tiene lo que tiene que tener, entiendo, una mosca Mira desde abajo, a ver si lo vemos Desde donde va a ver la trucha Pues lo que la trucha va a ver va a ser El abdomen El toras Unas pocas fibras de culo de pato Digamos en la zona, en el área Que la mosca natural tendría las patas Y dos alas muy definidas Que le dan además muchísima visibilidad A esta mosca Bueno, esta mosca tiene una cierta complejidad Entonces interesa, vamos a sujetar unos cuantos materiales Interesa utilizar un hilo muy fino Yo utilizo un 17-0 Un spider web de esos Que por muchas vueltas que le demos No nos va a engrosar excesivamente Vamos a empezar como cualquier mosca sujetando los cercos Vamos a utilizar en este caso Unas fibras de pluma Gris claro De león Y vamos a sujetar Para los cercos vamos a utilizar Un hilo de este de brincar de color hueso Listo Listo Para el cuerpo Para la Rodani Lo que le meto yo es Madeira El 1306 Y exactamente Igual que antes Lo que voy a hacer es destrenzarlo Separar las dos Las dos hebras Vamos a hacer la parte de la mujer Y es un��o 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 El 2506 La ventaja de utilizar un hilo de montaje blanco como este 17-0 es que no nos afecta luego cuando se moja la mosca por transparencia y no nos queda una mezcla de lo que tenemos debajo con lo que utilizamos para el color del cuerpo. Intentamos buscar que nos quede un cuerpo regular. Y ahora lo que vamos a hacer es enrollar la brinca, lo mismo, vamos a torsionarla a tope para que nos quede una brinca redonda, no se nos quede plana. Bueno, todas las vueltas, pero especialmente la primera tan preta como podamos para que luego no se desmorone la mosca. Bueno, ya tenemos hecho el cuerpo. Para separar las alas vamos a utilizar un poco de medallión. Cortaremos una tira de aproximadamente un milímetro o algo así. De grueso y lo vamos a sujetar. Vamos a ver. Aquí, encima del... Nos vamos... Sí, ahí, un poquitín menos de la mitad total de la tija del anzuelo. Vale. Y vamos a coger otra fibra del mismo material, del mismo hilo que hemos utilizado para el cuerpo. Volvemos a destrenzarlo. Y lo sujetamos aproximadamente por la mitad. A ver si se deja. Epa. Ahí. Ahí. Ahora mismo tenemos que nos salen aquí, donde termina el medallión. Y esta parte de aquí, ahora la volvemos hacia atrás. Hasta que nos quede así. Por una parte tenemos la tira de medallión de aproximadamente un milímetro en la parte central y en los laterales. Estas dos hebras de madera, dos hebras a cada lado. Que luego lo utilizaremos, ya veréis, ya veréis cómo. Vale, pues ahora lo que hay que hacer es sujetar dos plumas de culo de pato. Para imitar lo que serán las alas y las patas. Aquí tenemos dos plumas. Ya digo que interesa buscar unas plumas que tengan las fibras muy largas. Las sujetamos así en oposición. Igualamos las puntas. Nos vamos con el hilo de montaje donde queremos sujetarlas. Y las calzamos un poquito por atrás. Y vamos a cortar las puntas que tenemos aquí. A ver si se ve cómo está esto. Vamos a poner ahora un poco de dubin. Yo utilizo dubin hecho con el mismo hilo de madeira. Cojo unos trocicos de 10 centímetros. Normalmente los restos que me sobran de hacer cuerpos. Y los destrenzo con... Vamos, los cardo con un par de velcros. Hay que poner muy poco de esto. Muy poco. Igual le he puesto demasiado. Pero bueno. Listo. Primero un poco por atrás. En la misma base de las alas. De las alas para que nos queden... Bien levantadas. Y nos vamos a la cabeza. Ahora lo que vamos a hacer es abatir... La tira de medallón... Hacia delante. Para que nos abra las alas. Bueno, y ahora llega... El truco del almendruco. Ahora de lo que se trata es... De cortar únicamente el raquis de la pluma. Con unas tijerillas de puntas finas. De cortar únicamente el raquis de la pluma. Dándole la longitud que nosotros queremos dar a las alas. Y dejar... El resto de las fibras... Sujetas por ahí por la base. Y ahora vamos a coger... Las hebras que teníamos de hilo de madeira... Las abatimos... Entre lo que es el ala... Y el resto de fibras... Que luego nos van a... A imitar... Las patas de la mosca. Y nos van a dar sustentación. Esta primera ya está. De momento vamos a dejar eso ahí. Y ahora hacemos exactamente lo mismo con la otra ala. Metemos la tijera únicamente al raquis. A ver... Vale... Y la traemos hacia aquí... Y abatimos hacia la cabeza... Las otras fibras de... Las otras hebras... De hilo de madeira... Vale... A ver que no se mezclen... Me interesa tensar... Vale... Bueno... Yo una cosa que suelo hacer... Como cada vez veo menos y... Es fundamental que los ojales de las moscas... Queden bien al aire... Si yo ahora... Cortaría aquí... Siempre se queda alguna pequeña fibra... Que tiende a tapar el... El ojal del anzuelo. Así que prefiero... Abatir hacia atrás... El mismo... Las hebras de madeira... Y entonces queda... Una cabeza... Completamente... Un ojal completamente limpio. Que no me va a dar ningún tipo de problemas... A la hora de enhebrar. Y corto. Y ahora... El nudo final. Vale. Bueno... Pues ahora tenemos aquí... Por un lado... Tenemos las... Las alas de la mosca... Y por un lado tenemos... Todo esto que nos sobra por aquí... Ahora lo que vamos a hacer es... Cortar... Las plumas de abajo... Las plumas de abajo... Que va a ser lo que nos van a imitar... Las patas de la imitación... Y lo que nos va a dar sustentación... A ver... Y ahora... Vamos a hacer un poco de peluquería aquí... Vamos a cortar... Alguna fibra... Un poco rebelde... Que se nos haya quedado... Esto... Vamos a cortar las alas a una media definitiva... Tal vez han quedado un poquitín grandes... Aunque eso... Casi nunca es problema... Y vamos a quitar... Estas fibras... Y vamos a terminar... Por... Pintar un poco la cabeza... Con un indeleble... Y este es... Una Yosuflai terminada... A ver si se ve bien... Poniendo aquí el colorico... Una muy buena silueta... Mira... Desde abajo... La trucha... Lo que va a ver... Va a ser los cercos de la imitación... El abdomen... El toras... Unas plumillas de culo de pato... Que nos van a dar sustentación... Y van a imitar... Las patas de la mosca... Por lo menos nos van a desdibujar... La superficie del agua... En el área que... Que el insecto natural... Desdibujaría un poco la superficie del agua... Con sus patas... Y las alas de la mosca... Que se ven perfectamente desde abajo... Y por supuesto desde arriba... Que es donde nosotros la miramos... Y nos interesa seguirla... Bueno... Esta es una Yosuflai... Yo creo que es la mejor imitación de subimago de... De... De efemera... De efemera pequeña que existe... Lógicamente se puede utilizar... Esto es una Rodani... Se puede utilizar para cualquier... Otro tipo de... De insecto... Cambiando los colores y el tamaño... Aunque... Acer estamos que en tamaños muy pequeños... Del 18 para abajo... Lo cierto es que es complicado... Pero bueno... 16, 18... Se hace muy bien... Y quedan unas imitaciones... Yo creo que... Muy buenas... Lo cocinamos... No, no... Macarca... No. Lo siento... No mucho el pequeño coño... Lo siento... Me refinas a pequeños... los pasos...